En el campo deportivo Aventura Eventos y en el Pacific Center, hoy inició la Escuela de Fútbol de la UCB, dirigido a menores de 5 a 18 años. Hoy día iniciamos el ciclo de verano hasta el 19 de diciembre, como les dije hay un receso hasta el 4 de enero y continuamos hasta el 28 de febrero. Ya hay más o menos cerca de 100 inscritos, sino que estamos en varios horarios, tenemos en Pacífico. Y estamos esperando ya a todos los chicos que deseen hacer deporte y aparte del deporte hay muchas cosas más, como los que sobresalen, los que por ahí mejoren, van a pasar a los equipos competitivos. Acá hay una escalera, menores, de ahí viene reserva, tenemos equipos de liga, tercera, segunda, primera. Las clases están divididas según las edades de los menores. Un gran equipo de profesores trabajan de la mano con los pequeños. Empieza desde las 8 de la mañana hasta las 1 de la tarde, pero se supone que hay horarios divididos, como son de 8, 9 y cuarto, que son los más pequeños, desde los 5 años hasta los 7, 8 años. De ahí sigue hasta las 10 y media y poco a poco va aumentando de acuerdo a la edad. Lunes, miércoles y viernes un horario, martes, jueves y sábado otro horario. En los dos campos que tenemos, tanto en Aventura y Eventos acá en San Isidro, como en Pacífico en la segunda cancha. Más de 100 niños iniciaron la jornada con el fin de ir aprendiendo de acuerdo a su edad, con las técnicas y metodologías de un gran staff de entrenadores. Bueno, habrá más de 25 profesores en los dos campos. ¿Se puede inscribir en Charum? En Charum y los que tengan la posibilidad de venir por acá también. Aquí se les espera, tanto en Charum como acá.